...llegamos a las firmas. El plan nuestro, inclusive, es entregar 750.000 firmas, ¿no? Porque cuando uno abre un diálogo con la gente, digamos que el recurso constitucional de que el Poder Ejecutivo ubique una ley de urgente consideración, es un recurso importante, pero es para cosas de urgente consideración. Aquí, prácticamente, se estableció todo un proyecto de país en un formato que, si el Parlamento no resolvía, en 90 días estaba resuelto. Entonces, cuando la gente escucha el fundamento, digamos, de que hay cuestiones que deberían, además, estar vinculadas a políticas de Estado, yo entiendo que es legítimo que el Poder Ejecutivo tenga sus ideas y las impulse, pero hay cuestiones que tienen que ver, bueno, con la seguridad, con la educación. Fijate qué importancia tiene la educación en un momento de pandemia, en la medida que no hay presencialidad, se abren o se extreman un montón de brechas que existen en la sociedad, las relaciones laborales, el papel de las empresas públicas, el rol del Estado. Fijate que hay una discusión, inclusive en el seno de la coalición de gobierno, donde algunos le están pidiendo al Poder Ejecutivo, bueno, que tome medidas para ayudar a reactivar el trabajo y para atender a los más vulnerables, cuando algunas otras prioridades son, estrictamente, mantener el, digamos, el control sobre la cuestión fiscal. Entonces, nos parece que sí, que se va a llegar, que la gente comprende que aquí no se está decidiendo contra la ley de urgente consideración, sino que lo que se está decidiendo es que haya una convocatoria al soberano y que el pueblo decida. Pero, ¿verdad? La otra campaña tiene legítimo... ¿Qué argumentos están jugando? Perdón, te decía que... Sí, adelante. ...que la otra campaña tiene legítimo derecho, como también tienen legítimo derecho quienes piensan que está mal, digamos, recolectar firmas contra la ley de urgente consideración. Nosotros, en definitiva, somos parte de la institucionalidad. La Constitución permite un recurso democrático de esta naturaleza y estamos, digamos, apelando a la propia institucionalidad democrática que nuestro país tiene. ¿Qué argumentos están llevando adelante? No con, digamos, la base más militante, que seguramente ya tiene decidida su opinión, pero aquellos quienes se encuentran en la calle, por ejemplo, y los están invitando a firmar. Porque, me imagino, no les explican los 135 artículos, pero tienen que explicarles por qué firmar y a su vez tienen que explicarles por qué firmar por ese referéndum y no por el otro, que de repente quiere derogar toda la LUC. Entonces, ¿por dónde están yendo en la línea argumental? Que es importante que se haga lo que no se pudo hacer por el propio formato, digamos, de urgente consideración, que es abrir un debate serio, razonado, fundamentado y de carácter nacional. Fijate que nosotros comentamos que cuando fue convocado el PICNT estuvimos 30 minutos y no tuvimos intercambio alguno con los senadores porque era tan cargada la agenda de tratamiento por el concepto, digamos, de urgente consideración que no pudimos dialogar nada con el Parlamento, ¿no? Del otro, digamos, recurso, nosotros no hacemos comentario alguno, sí conviene establecer, digamos, que alguno de los artículos que nosotros no estamos cuestionando, distintas organizaciones sociales y políticas los han considerado como que tienen contenidos de avance y por tanto nosotros lo que cuestionamos son estos 135 artículos que es el acuerdo más amplio posible entre un conjunto de organizaciones sociales y políticas. Aquí la iniciativa básica fue del PICNT y esto viene creciendo de menos a más, pero tampoco la central, si quiere llegar a un acuerdo con un conjunto de organizaciones sociales y también de tipo político, no es bueno, se hace lo que yo digo y chau. Entonces se tejieron determinados acuerdos y por eso lo fundamentamos. Pero cae bien y esta es una discusión muy segmentada, es tan amplia la ley, como tú decís bien, no da para fundamentar los 135.000 artículos, pero a la gente que alquila yo le digo, bueno, esta ley permite un desalojo express aunque vos seas buen pagador o si tenés en medio de una pandemia un problema en tu trabajo y te atrasás un poco con el alquiler, es una ley que tiene tanta insensibilidad que permite un desalojo express cuando más se precisa, digamos, la cobertura social necesaria. Esta regla establece, esta ley establece la regla fiscal, cuando más se necesita una participación del Estado para generar trabajo y sostener, digamos, la vida de la gente, le acota posibilidades de participación al Estado en la vida. Entonces la gente comprende y también, inclusive quien esté de acuerdo con algunos elementos de la ley de urgente consideración, puede firmar porque lo que está haciendo es generando las condiciones de que se convoque a todo el pueblo a decidir, como en Uruguay ya hemos tenido distintas experiencias. Adala, buen día, ¿cómo andas? Buen día, muy bien. ¿Y cómo reacciona la gente? Porque de alguna manera parecería que esto va a reeditar, así uno lo puede pensar a primera vista, la discusión política que tuvimos en la campaña electoral y que hemos tenido en estos meses primeros del gobierno, es decir, la gente del Frente Amplio firma, la gente de la coalición multicolor no firma y luego van a ir a votar así cuando sea el plebiscito sin que llegan a las firmas totales. Bueno, sin embargo, yo estoy prestándole mucha atención a que adentro de la propia coalición han aparecido matices, diferencias. Por ejemplo, hay quien dice que el Estado tiene que invertir más en sostener a los sectores más vulnerables. Pero ustedes no ven a la calle. Y hay otros que dicen, bueno, tiene que... ¿Hay gente de la coalición que firma? Y nosotros no le preguntamos de qué partido político es al firmante. Pero, ¿quién con un verdadero sentido democrático puede establecer que está mal sobre una ley que tiene casi 400 artículos, que tiene en definitiva concepciones que cambian bastante radicalmente aspectos centrales de nuestra democracia política, social? ¿Quién podría sostener que está mal sobre un tema tan relevante firmar para que el pueblo decida? La verdad que yo, inclusive con gente que de repente cuando uno conversa no está dispuesta a firmar en un principio, como uno se para desde un punto de vista respetuoso de las distintas ideas, tampoco veo ningún tipo de inconveniente, ¿no? Pero, en general, la gente está firmando muy bien. Lo que pasa es que, claro, esta es una campaña muy capilar. No va a ser una campaña de grandes concentraciones, sino desde el pie, desde a uno y creciendo de menos a más. El PIT-CNT está convocando a todos sus afiliados y a sus sindicatos a firmar contra estos 135 artículos. El otro día, el secretario general de la Unión de Trabajadores del Azúcar en Artigas, Sergio Pintado, dijo que no se iba a apoyar el referéndum y que no iban a firmar. ¿Han podido hablar con el resto de los trabajadores, saber cuál es la postura del sindicato en general, más allá de la opinión del secretario? Bueno, esto se resolvió en la Mesa Representativa Nacional Ampliada del PIT-CNT, donde las distintas filiales llevan sus puntos de vista. Y uno, si mira en los lugares de trabajo, realmente las firmas son como reguero de pólvora, son rapidísimas en el ambiente de los trabajadores. Yo respeto mucho la opinión de este compañero, tiene derecho y no hace otra cosa que establecer con claridad el carácter amplio, diverso, pluralista, se podría decir, del movimiento sindical. Tal vez lo que no se ajusta, digamos, a los estatutos del PIT-CNT es que, digamos, no se expresó este punto de vista en los planos, digamos, orgánicos de la discusión de la central, pero él tiene derecho y allá él con su punto de vista, ¿no? En general, de estas 133.095 firmas que se entregaron, te garantizo que la inmensa mayoría son trabajadores. ¿Pero los cañeros firmaron? Y algunos deben haber firmado. Yo no tengo aquí al detalle, digamos, el control, digamos, de lo que sucede en Bella Unión, pero si uno ve las fuentes de trabajo que están organizadas en Bella Unión, me imagino que las distintas filiales que están entregando las firmas, algunas de allá de la zona de Artigas y de Bella Unión en particular, con seguridad que debemos tener. Marcelo Abdala, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros. Un gusto, como siempre, y a las órdenes, aprovecho para desearle un fuerte abrazo a toda la teleaudiencia y que se cuiden mucho en el marco de esta pandemia. Muchas gracias, buen día. Bueno, también esta semana hubo...